¿Qué tal amigos de Belford Bikes? El día de hoy les traemos el nuevo modelo de la Samnass Sector 2020 una bicicleta especialmente diseñada para cross country, para aquellos amantes de realmente de las subidas, de distancias largas una bicicleta rápida, ligera y que realmente te va a dejar sin palabras acompáñenme para ir descubriendo paso por paso lo que conforma esta, esta poderosa bicicleta para empezar ya traemos un cuadro en aluminio X7 con los bordes de soldura completamente pulidos que no se les nota absolutamente nada, lo cual te genera mayor ergonomía nuestro poste de dirección es completamente cónico para que tengas mayor absorción de impacto una bicicleta que te pesa 10 kilos 900 gramos, realmente muy ligera que te permite hacer cualquier cosa arriba de ella otra de las ventajas es la suspensión RockShock modelo Sector completamente de aire que se va a calibrar de acuerdo a tu peso y con bloqueo manual pero una de las ventajas que trae esta suspensión es que ya trae cartuchos Bonaire que te la permite hacer más progresiva para que puedas bajar más agresivamente por caminos sinuosos y técnicos otra de las ventajas son nuestros frenos Shimano MT400 con un rotor de 180 en la parte delantera y 160 en la parte trasera que te permite mayor seguridad y sobre todo mayor agarrado de frenado al momento de ir bajando otra ventaja amigos es nuestra transmisión completamente limpia traemos RAM NX con un monoplato de 32 dientes y un cassette ya de 11 piñones con una relación de 11x42 traemos velocidad pero también traemos cadencia para que puedas subir cualquier cuesta nuestras masas completamente de valero sellado y nuestra masa trasera es de matraca que te permite menos fricción y mayor rodamiento al momento de ir bajando esto te genera mucha ventaja en subidas y sobre todo en terrenos planos esto amigos es la nueva Samnass Sector 2020 una bicicleta ampliamente recomendada para aquellas personas que les gusta subir que les gusta hacer distancias largas y sobre todo si ya están pensando en entrar a alguna competencia te la recomendamos al 100% acuérdate amigo que las mejores bicicletas de México solamente aquí en Belfort Bikes Store